Pero bueno, ¿tenemos invitada? ¿Ya pasa? Que pase, claro que sí Tendremos que poner la mesa Sí, sí, con la silla Acá tenemos un código que tenés que iniciar Una entrada Épica ¿Todo bien? ¿Buenas? Y nosotros compartimos eso ¿Qué te parece? Bueno, ¿cómo va eso? Mucha gente que está bancando ya de temprano ¿Qué pasa? Bien, hicieron la tarea y hubieron amenazas de mi parte ¿Puede ser? Me parece obvio Gracias, gracias Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Primera vez acá en el Steam Room? Primera vez acá, sí, sí, sí ¿Te gusta? Muy contenta, hermoso, hermoso lugar, espectacular, muy pachero Me gusta Muy gamer Muy gamer totalmente Bueno, recién estábamos hablando un poco de el mundo de los shooters Y acá para la gente, la mayoría te conoce Pero para los que no te conocen Vos estás a pleno con todo lo que es el COD ¿Hace cuántos años? A ver, juego COD desde hace mucho, o sea, desde que tengo memoria más o menos Jugaba en la Play, Modern Warfare 2 fue el con el que me metí vicio mal No sé ni qué edad tenía, no me acuerdo en qué año salió, pero era relativamente joven A partir de eso le di a todos en Play siempre Y me acuerdo el año que salió Blackout, que era el primer Battle Royale de COD No les fue muy bien Menos acá, andaba re mal, los servers eran, no sé, había tres hamsters corriendo el server Era un desastre No prosperó Y ahí quedó Y bueno, después justo salió Warzone en pandemia encima Contexto de estás en tu casa totalmente deprimido, laburando y durmiendo Y me enganché con Warzone Y bueno, ahí empecé a jugar en la PC ya para pasarme, ¿no? Yo jugaba a Call of Duty en la Play porque siempre Era muy de Play El COD era muy de Play, el competitivo era de Play Y bueno, me enganché desde que salió y al día de hoy, por desgracia, lo sigo jugando, no me puedo dejar todavía Pero pará, vos, para mí lo mejor del COD son las campañas, no sé si es lo mismo o no Opina, sí, a ver, me encantan las campañas de COD, siempre las disfruté De hecho, la campaña de Vanguard me pareció buenísima Warzone es un tema aparte, como medio meme Es un juego, es el juego bobo al que digo, estoy aburrida, juego Warzone, no necesito nada Me mando ahí, entonces es simple Warzone que creció un montón en la pandemia, ¿no? Viste que hay como unos reportes que dicen que fue uno de los juegos que más creció Obviamente también tenía, entre comillas, pocos jugadores Y por eso creció tanto, ¿no? Sí, es que también, bueno, el hecho de que fuese gratis, por un lado Después que te corrían las consolas Acá cantidad de gente con Play 4 Una guasada de gente Entonces ponés un juego gratis, pandemia, Play 4 Que encima lo podés jugar con amigos Que no veías en ese momento Y que encima no deja de ser un clásico también, ¿no? Claro, claro Va a ir un poco esa época Totalmente La pego muy, muy bien La verdad que sí ¿Qué pensás del que se viene ahora? Que justo hubo una filtración de una imagen ahí Ah, vi muy breve hoy Hoy justo tuve un diálogo horrible Y vi algo ahí de reojo Y dije, ay, que me estoy perdiendo Yo hubo mucho, hubo solo una foto de lo que sería la... Del menú, ¿no? Del menú multijugador Me parece que invitaron a jugar unos players No sé si de qué, de NFL o qué Es siempre el show No, acá no creo que parezcan a Warzone Una imagen sola Igual con una imagen sola Viste que te hacen un video Sí, es verdad De dónde lo sacaste, hermano Con un buen título Igual me copa este Si querés, veamos este Esto de Terminator Ah, es una de las nuevas skins ¿Las viste? Las vi ayer, las probé Medio gracioso Ayer jugué un poco de Warzone Y me dijeron Mirate, mirate las nuevas skins Yo, chico, ya no tengo un mango Para pagar las nuevas skins Y no sé cómo las tenía en el inventario No sabemos si las compré dormidas ¿En serio? Sí, me tiró las skins gratis Ni idea Pero las probamos ayer Matamos un par de personistas Ahí como Terminator Tiene remates Muy grosso Me contaba un amigo Que tiene sobre todo el policía Tiene como ese No el remate Sí Lo elaboró muy bien La verdad que sí Y viene con varias armas también Y tienen trazadoras Que es como el Cuando disparás Salen como medio láser De colores Re vistoso Tiene todo Muy bueno ¿Por qué te metiste en el mundo competitivo? En realidad no estoy en el mundo competitivo O sea Pasa que Juego un montón Y tengo un nivel Más o menos decente Igual me comparás Contra un pro player Y me como los mocos O sea Tipo Desastre total ¿No? Pero Considero que sí Juego un poco mejor Que el promedio Juego bastante No es mi idea Meterme en el competitivo Pero le dedico El tiempo que puedo O sea que yo A ver Laburo de otra cosa Durante el día Eso te iba a preguntar Claro Cuando mi vida gira En torno a otra cosa Pasa que El streaming Los juegos y todo Siempre me comparé En mucho tiempo Y es un emprendimiento Part time Como grande Relativamente Ya de muchos años Y le pongo fichas A eso Porque Yo estuve muchos años Haciendo variedad Muchos años Tipo 6 años De streaming de variedad Llega un momento Claro Que yo le dije a la gente Le digo Ay Vuelvo re quemada El laburo Le digo Ahora Lo simple para mi Es jugar algo que me divierte Y no tengo que pensar demasiado Claro Tampoco tengo que bajar el juego Y ver si está el subtítulo Y si ver si No aprendo Warzone Me divierte Y ahí Ahí está Por eso como que fui elevando el nivel Más que nada Este año Que me puso un poquito más las filas Como para jugar un poco más Como para jugar un poco más a conciencia Pero eso No fue un interés De tipo Me meto el competitivo Claro Eso no La idea de aprender Por primera vez Stream ¿Cómo fue? ¿Seguías alguno? ¿Seguías a alguien? No Cuando yo empecé No había un streamer No había ni uno ¿Es que era 2016? ¿2015? ¿Por ahí? No sé Hoy menos siete años Acababa de aparecer Twitch Era Justin Apareció Twitch No, yo no seguía a nadie No conocía a nadie Me estaba la opción en la Play De streamear en Twitch Y lo probé Y después Me fijé en Twitch Que onda Que había Y vi gente De otros países Como con streaming Re pro Y yo en el living Con la web Con la Play Con el sofá Y la sábana corrida Y dije No Pero esto Se puede hacer bien Y ahí Decidí como Tomarlo como un hobby Como más en serio Ni ahí pensando Que podía haber Tipo Plata Negocio Review Nada Era tipo Jugar por jugar Me veían tres amigos Cagándose A risa Me echar Y éramos Nosotros Claro Es que uno siempre Cuando aprendes Para eso Si no tenés nadie Conectado Una persona Sabés que siempre vas a tener Una por lo menos Si, alguien siempre está ahí Te digo ¿Vos qué hacés? Tal cual Tal cual Que onda Tu fusión Con lo que es Juegos de Terror Que acá Sabemos Ustedes se hermanan En eso Si, pero Toda gente Que le gusta Juego de Terror Es como Pero mirá Yo no empecé Empecé Nada que ver O sea Empecé Con Pánico Los Juegos de Terror O sea Hace años ¿No te jugaba Un Juego de Terror Ni de casualidad De uno de tres o tres Está bueno Y los streams No los llevás Por el nicho de Terror Por esto que decías Recién del estrés Y eso A ver En tu Twitch Estuviste jugando Justamente El Madison Estuviste jugando Uno Oriental Que no me acuerdo el nombre Ay pará Que estaba ahí Entre los últimos streams No me acuerdo No me acuerdo Mirá Estoy con la memoria En la nada Estoy durmiendo muy poco Chicos No me acuerdo nada Lo buscamos Lo buscamos Es que el Madison Estuvo Ahora le quiero Voltar de esto Madison fue un juego Que como hablábamos antes Un juego Desarrollado por argentinos Por muy poca gente Son muy indie Y que sin embargo La recontrapegó En Argentina Mucho en España También Y que realmente Es un juego Que está Ese Malardo Malardo Si te digo Ese juego En realidad fue porque El que los hace O la que los hace Que es Chilas Art Que tiene como ese Todos los juegos Tienen esa impronta De que se ve todo Medio pixelario Medio VHS Como pedorro Digamos Peor cuando ves un personaje No saben lo que son Y tuvo un hit Un juego Estuvo bueno Que se llamaba The Convenience Store Muy copado Entonces a partir de eso Dije bueno Vamos a jugar Todos los de Chilas Y este resultó Ser un simulador De Starbucks O sea literal Hacés bebidas Y empiezan a pasar Un par de cosas creepy Pero tipo Un par de cosas creepy Estás más tiempo Haciendo bebidas Haciendo frappés Encima te rebotan las bebidas Es re frustrante Porque es tipo Guarda que el mundo Simulador me copa El mundo Pero no tanto Claro Aparte si vos Vos vas a buscar Un juego de terror Y le dan un simulador Me quería asustar Y es tipo No le falta hielo Claro No No me digas Total Y el Madison Decías que sí Que te copó El Madison Me copó un montón Sí Tuvo un par de momentos Así de sustazos Y también a nivel Puzzles O sea Está bien pensado Por todos lados No son Puzzles chotos Sí Y una de las cosas Acá hablábamos Es que Ponerle que estabas trabado Y ya es ese momento De frustración Que decís Voy a hacer un poquito De trampa Y voy a ver No la resolución Sino solamente Entender la lógica De algo Y que los cambiamos O sea En cada persona Que inició una partida Los puzzles serán distintos A la resolución Entonces Antitrampa Muy bueno Yo te voy a ayudar No me acuerdo Si juega el Song of Horror Song of Horror ¿Qué era la idea de Tulu? No me acuerdo De quién era No, pero que aparecía De cosas de Tulu Y cosas de inframundo Y No No, no, no El Song of Horror Son Es un juego que son Cinco capítulos De cinco horas cada uno Donde tenés Tres personajes Por episodio Y cada vez que se O sea Van acumulativos O sea Si el personaje No se mueve al principio El capítulo Después lo tenés después Y si lo vas perdiendo Vas perdiendo vos Porque Me ha pasado De tener por ejemplo El primer capítulo Podrías jugarlo Cinco veces Completo Porque se embrián Los personajes No está muy bueno O sea Fuera de joda El terror te va apareciendo Constantemente Más allá del terror psicológico Y el survival Por ahí no prestaste atención Y no lo viste Y después En un momento Te das cuenta Si ves una repetición De tu stream Igual lo que atrás tuyo Hay un fantasma O una nena O una cosa así What the fuck Oh Está muy bien realizada Y es muy difícil La tengo pendiente Tu cara es buenísima Están muy concentradas Muy concentradas El nivel de concentración Y a mi no me vas a asustar Juegito Claro Aparte Este tipo es lo que tiene El terror psicológico Que todo el tiempo Tenés los constantes sonidos De fondo Si Estás todo el tiempo Como Encima viste Estatua De basura Que se mueve Y todo Y de repente Vas al área Del baño Donde nunca vio Nada Y está la estatua En la ducha Estatua stalker Mira yo me pongo luces rojas Al fondo De menos Claro Clave Clave Lo mejor es Ideal El clima Lluvia Noche Pie de semana Claro Luces apagadas Y ahí juega el jueguito ¿Es de los mejores juegos Que jugaron este año? ¿O no? Para mi si Tampoco jugué un montón De cosas este año Pero lo pongo muy arriba Y extra ficha Porque es argentino Mi país El verdadero jueguito de terror Es el Warzone Te dice ahí Una cartulina Con ese gritamos fuerte Claro Totalmente Mira ahí Valkyrie un Stark Ahora Aloha Soy fan del loop Del muchacho Muchas gracias Y de omegas también Así que vamos Todavía Bueno Por ahí arriba Decían algo de ¿Dónde estaba? De los juegos orientales Del terror de juego oriental Macabro El terror coreano Dice Sabemos que Todo el cine de terror Es Claro Sí Bueno El otro día Me vi una película Taiwanesa De terror La de Netflix Sí La de Maldiciones Sí Esa película Realmente me asustó Pero mal Terrible Que de tipo Encima viste Que va lento Va lento No pasa nada No pasa nada En ningún momento Se va La película La parte En la que ves Que primero es una historia real Supuestamente Ah es una historia real Sí No Por eso mismo Hay una parte Que te muestran Justamente El lobito La portada Que es como el símbolo De la maldición Me tapaban los ojos Por las dudas No quiero ni escucharte Ni verlo No importa Total Va a la GS Omega Dice Rodri Y me obligan Me dice que vaya el sábado El sábado es mi cumpleaños Justo El 21 de octubre Claro Entonces bueno Le iré a pasar ahí A la GS Vámonos A festejar ¿Te podés poner Un poquito más Enseñorada? Ahí Muy bien Espectacular Ahí va Excelente Volviendo Volvemos A la entrevista Para los primeros temas No, no Estaba leyendo Ahí alguna preguntita No ¿Cómo ves? Vos tenés un montón De notas en medios Que justamente te hacían En otra época quizás Con el tema de los juegos Y tu apodo Que vos justamente Tu apodo Te lo hiciste para Ah, sí En realidad no es que me lo hice Por eso O sea, el apodo Yo tenía Omega De apodo cuando era chica Omega Connie Primero Después dije Omega Para no develar tanto No sé Estaba paranoica De 11 años Estaba paranoica Y después unas amigas Como yo soy bajita Y qué sé yo Me decían Omega Omega Por lo chiquitita Y me re gustó Y lo terminé adoptando Y sí me pasó Que de más joven Igual ahora tampoco hablo Mucho de los boys Con desconocidos Prefería a Animu O sea Y aprovechando Que el Nick Es re unisex Claro O ni pensaban Que era una piba atrás Me venía bien Digamos Siempre me vino bien Y lo me hizo Así que Y hoy por hoy Con todo el cambio De paradigma que hay Con un poquito más Que se está como Tratando de construir De a poco la industria ¿Ves alguna mejoría En ese sentido? Y ahora Es como que yo estoy Estoy como surfeando A la bala Y dije Nos venimos con todas Ya fue Y en Warzone Yo me cambié el Nick Y soy la mami del Warzone Lo cual es muy divertido Así que Sí Venimos con una mejoría Creo que Lo ideal Lo que debería pasar Es esos momentos Y creo que los vivimos todos Que no sé Estás en un grupo Y alguien bardea Y alguien bardea a una piba Tienen que saltar todos ¿Entendés? Flaco Sos un tarado Es así Hay que saltar Creo que Hasta que no llegamos Al momento en que la gente salta Todavía no avanzamos Tal cual Si vos sabés que una de las cosas Que por ahí Mi generación se pregunta un poco Es Nosotros veíamos todo el tiempo Cuando por ahí Pasaba una piba Por ahí Si bien yo no lo hacía Esto de decirle algo O decir ¿Vos estabas ahí? Sí O sea Si vos estás ahí No seas nada Sí Grupos de WhatsApp Sí, sí No, no Tal cual Tal cual Quizás Como vos decís Me parece que ahí Nosotros también tenemos que tener Un cambio De esto Es decir Es decir Es difícil ser el primero que salta Viste Como los comportamientos De todos hacer una cosa Todos se quedan callados Es fácil quedarse callados Pero porque Al momento que salte uno Salta otro Y saltan todos Es que ahí suena ir dando cuenta Es decir Che, es verdad Estamos barriándolas Sí, sí Cualquiera Sí, sí Total Mira, ahí Santi te pregunta Omega ¿Cuál es el meta de Warzone ahora? ¿Hace un mes que no juegas? ¿Hace un mes que no juegas? No, no vuelvas El meta de Warzone es ahora Están usando Bueno, de Semejito Están usando el H4 Pero está rota como siempre El arma guerra un poco La NZ de AR Y de Sniper Usa el que quieras Porque son todos una basura Pero yo uso el ZRG Porque está fachero Muy bien, perfecto Anotaste, ¿no Santi? Anotaste, Santi Y ahora vas a volver Clipea, clipea Y ahora vas a volver a probar Ni hablar Sí, perfecto Con todos los cambios del Warzone O sea, el Call of Duty en general Que se van dando Desde lo que fue El primer Call of Duty hasta ahora Que obviamente se va como Acomodando un poco más A la actualidad Y a los juegos que se juegan hoy por hoy Sí ¿Te choca o te gusta? Ay, me re gusta Me re gusta la evolución de COD Creo que ahora A ver, la última campaña Por lo menos Mira mucho Hacia lo histórico Cinematográfico Bien hecho encima Me gusta un montón Creo que hay mucha gente Que justo se queja de eso Me cortan toda la acción Porque quizá pasa algo Y ya te engancha a una cinemática A mí al contrario Eso me parece espectacular Creo que las campañas No están para probar tu habilidad Tirando una granada Están un poco más para llevarte Y hacerte vivir una experiencia A mí me gusta mucho Hacia donde viró COD Ahí vemos como se cayó el server de Warzone Eso fue ayer Muy bien Anda a fuego Por suerte Live Game Ahí va Mi cara De qué me disfraza Terrible Así que nada No, para pegar tiros a los pavotes Que se yo Está Warzone Y está el multiplayer Creo que las campañas Está bueno Que sean distintas Y no sea de medirte Contra los NPC Está igual Y volviste a jugar campañas O sea ¿Las rejugaste? ¿O las jugás una vez y ya está? En general las juego una vez Y ya está Sí Yo también Pocas cosas se rejuega A ver, cosas que rejuego Es de las tofadas Hay otras cosas que rejuego Claro En la campaña de COD No A mí me ha pasado lo mismo Viste que hay mucha gente que sí Que la rejuega Porque encontrás un montón de cosas Te perdiste Sí No sé si a vos te pasa Sentís que cuando está por terminar la campaña Yo me siento muy mal Me empiezo a poner mal Porque son como cortitas Son cortitas Sí, sí, sí Pero son cortitas, ¿no? Sí, te da Sí, bueno Cuando venís como envalentonado Es tipo Como que se te acaba un capítulo Que sí, ahora que hago Y ahora No, Warzone, no Claro Pero Al mismo tiempo me gusta que dure Que no dure tanto Sí, que no dure tanto Porque doce horas de... Claro Es un montón Es un montón Y vos decías que durante el día Hacías otra cosa Claro Yo tengo un laburo de humano, digamos Hace muchos años Yo laburo en sistemas Hace muchos años Este año Ya estoy como en un cargo Un poco más importante Entonces le estoy dando como Más bola Sí No, que antes no le diera hola Un vaso a mi jefe Si está viendo esto Siempre me perdí bien Por eso te sentieron Obvio Pero sí Igual laburo desde casa Por lo general Bueno, hoy fui a la oficina Porque fue un día complicado Pero Sí, yo de Ocho de la mañana Ponele si puedo entrenar Si tengo ganas Nueve Me pongo a laburar Y corto a las siete ¿Cortas? ¿Cortas? Sí, en realidad corto a las seis Pero debería cortar a las siete Tenés que calcular el tiempo Que tardarías en el sub En el bondi ¿Está bien? Claro Tengo que ganar ahí un changüí Y obvio Por supuesto Encima no fumo ¿Viste la gente que fuma? Que chorea Eso es un choreo Estoy re enojada Con la gente que fuma Aguantame que me fumo un pucho Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Y me lloraste una hora ¿Te diste cuenta? ¿Sabés que aprendí yo? A ir a tomar un café Igual Ahí va, ¿ves? No importa O igual Ahí está Hay que agarrarse un vicio Cualquiera Ir a alguno Sí, o por ahí no tomás café Pero vas a tomar algo que hiciste Y te tomás Igual cuando estás en oficina Si estás trabajando remoto Al contrario Terminás tomándote el café Almorzando toda la computadora Todo ahí Un capítulo de una serie Un capítulo de una serie Totalmente Totalmente Así que sí Bueno, así divido mi día Y después llego Y me pongo con cosas de Twitch Ajá No todos los días No estremeo todos los días Pero eso es básicamente Mi rutina Y depende de qué Que aprendas De la energía ¿De qué? A veces no tengo mucha energía Pero intento obligarme A tener energía Igual yo tengo como un mínimo De horas que cumplir Claro, claro Entonces también un poco En base a eso Yo armé un cronograma O sea, aprendo tales días De tal hora a tal hora Me dan las cuentas De cumplir con las horas Que necesito Y no me cuesta igual Me encanta Me encanta Pero está bueno Meternos en eso Porque está Por ahí alguien Que está empezando En ese camino Y se imagina Cómo será el camino siguiente Está bueno Que cuentes eso ¿Cómo es? ¿Vos firmás un contrato? ¿Cómo es eso con Twitch? Claro, depende A ver, con Twitch en realidad Es muy custom para cada uno O sea, hay gente que tiene el partner Y streamea lo que quiere Y gana por suscripciones y por ad Hay gente que tiene contratos Un poco más complejos Y tiene determinadas horas Y determinadas regalías Y después tenés lo que son contratos Con marcas por fuera Claro, claro Ya sé un equipo de esports Que vos pactás Tipo, te hago tantas horas De Warzone, por ejemplo Claro O del juego que Bueno, yo justo estoy como Warzone Entonces conozco ese caso O con otras marcas Sin decir marcas Yo, por ejemplo La semana que viene Arranco con un nuevo sponsor Para un segmento Que hago los miércoles Que es 1v1 Que la gente hace 1v1 contra mí Bien Está bueno Está bueno No me gana nadie No, Rubén No, Rubén Y ahí con el sponsor Tengo arreglado Bueno, son determinadas horas Los miércoles Y bueno, eso es no sé Presencia de marca Bli, bli, bli Y eso, bueno Lo tenés que cumplir Obvio Sí, claro Sí No hay otra Entonces, volví cansada del laburo No importa Es que eso es un trabajo más Es un trabajo más Sí, por supuesto Claro Y después acá Veía que tenías el de Hallcase ¿No? O sea, vos haces contenido para Hallcase Yo ahora actualmente Estoy haciendo contenido para Hallcase Hallcase Lo que es Warzone Claro Sí Cuando juegas Warzone Haces para ello Sí Igual es general de Hall Soy medio vaga Y me queda ahí O sea, hago Madison Y dice Hallcase Así que eso es gratis ¿En qué momento de tu vida fue ese click De pasar, ponerle de stream casual A de golpe encontrarte con el stream profesional? O sea, en lo que es justamente Twitch Los objetivos O sea, que sea un trabajo más ¿En qué momento? ¿En qué momento? Qué difícil ¿En qué momento? Han pasado 84 años ¿En qué momento? No me acuerdo cuál fue el primer momento Pero recuerdo que alguna primera marca fue tipo ¡Ey! ¿Cuánto me cobrarías por hacer un streaming? ¿De tres horas? ¿Mostrando tal marca? ¿O un box? ¿De qué sé yo? Y ahí dije ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me estás ofreciendo plata? Y ahora peor ¿Me estás ofreciendo algo? No sé cuánto ¿No? Empezás a hacer algo ¿Qué le digo? ¿Qué? 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 Y empezás a preguntar a conocidos ¡Che! Eso fue como el primer click Y después uno, bueno, ya como vas editando eso Igual, como que entre algunos conocidos Cada vez que cae algo Es mensaje de WhatsApp De tipo ¡Che! Tengo esto ¿Cuánto? Y si yo haría tanto, tanto ¿Vos me pasas el contacto? Está bien Y se ha armado y todo Sí Comunidad Comunidad Totalmente Totalmente ¿Querés jugar? Eso te voy a decir Hablando de shooters Vamos a probar Zombie Army Zombie Army Nunca los jugué No Y hace mucho no apunto en play Así que tengan compasión Por favor que no empieces a poner excusas No, no Las excusas son para los giles Ahí va Ahí está Ahí me gusta Ahí me gusta Y nada menos que matar zombies nazis Bien, bien Sí sirve Totalmente Ahí nos vamos poniendo por allá ¿Te voy al medio o al costado? Al medio Al medio Al medio No, sí Dejamos el lico Que caí Fío Ahora voy a llevar esto Estoy un poco chiquita Te digo Ahí va Que ven la play Por favor Sí Sí, sí, sí ¿Qué jugué el otro día en la play? Creo el Stray Ah, el Stray El Stray, claro Por ahora Por ahora Continuar Sí, a todo Continuar Nueva pesadilla Lo ponía la más difícil Nueva pesadilla Campaña Nueva campaña Lo voy a poner normal Porque hoy no me siento tan osada Pero tampoco quiero pasar vergüenza Claro, claro Uy, ¿qué es esto? Bueno, yo le doy todo que sí Dale Es así Venga Me gusta Me gusta El juego Zombies Nazis Sí Me como Sí, sí, sí Hay varias películas tan buenas De zombies nazis Hay una que era increíble No sé si tengo peli de zombies nazis Sí, sí Después te tiro un par de nombres Pero que eran zombies nazis Y no que era un experimento Que hacían los nazis Y se convertían en zombies Era una cosa rara Es que hacen super soldados zombies No, ni Sí Me hago Tire un argumento y lo pegué Mirá ¿Vos sos de quedarte en la cinemática? ¿Y leer? Yo sí Yo sí Pero literalmente que nada, nada, basta No, entonces no es la historia del juez Igual a veces cuando estoy en stream Me está la cinemática Y yo estoy como Ay, bienvenido Y después me tienen que contar lo que pasó Eso sí Bueno, estoy poniendo pecha Bueno, zombies Bueno, zombies ¿Cuál es el mejor juego de zombies? ¿Jugaste algún juego de zombies? No me había dicho Hey, Resident Evil No sé qué otros Vamos a poner el último Resident El Village Espectacular Totalmente distinto Sí A mí lo que pasó es que Viste que no tenías muchos niveles de dificultad Ah, sí El normal o el supercargo El supercargo era imposible Y el normal que debería ser difícil Era muy fácil Entonces a mí me pasó por ejemplo Que no tuve complejidad en los jefes En los dichos todo bien Pero en los jefes fue No recuerdo Yo jugué el normal Y me frustré Y no sé de qué tal ¿En serio? Nada Sí, me frustré muy rápido Mira Y para los juegos así Y para los juegos así Claro, claro No sé por eso El Elden Ring Esas cosas Ni me hablen Yo lo bajé Y quedó Todavía no termina el Demon's Souls Lo estoy jugando en Play Pero me colgué Y viste que encima lo colgás un tiempo Y el que querés retomar Decís No, bueno Igual es re distinto El Demon's Souls Y el Dark Souls Y todos los Souls Digamos Que lo que es el Elden Ring A nivel fácil No Esa es otra cosa Es muy difícil Es muy difícil Pero ponerle Comparando con el Sekiro Que también era Ah, ese lo probé Sekiro no puede pasar la introducción Lo probé Fue un rato Y dije Esto no es para mí Yo me estresé Dije No, chao El Elden lo que te da posibilidad Es que como es más mundo abierto Y no tenés esa cosa más lineal Quizás como tenés en otros Puedes huir Puedes ir por el jefe No, no Ni Pero podés empezar Por el jefe que quieras No es que tenés una linealidad ahí Obviamente te va por el jefe final Y dices Este me tiro Sí Pero lo podés terminar Termino Claro Tino Kast dice Aguarte ese Kiro Tino Seguro que no Seguro que no Estoy esperando a que esté gratis Para poder por lo menos No comprarlo Claro Y teniendo la esperanza Que después de Elden Por ahí se puede llegar a jugar Y mi paciencia va a ser otra Estás quedando bien, eh No, me lo tengo con la plena A punto del 82 Oh, mirame muy fácil Yo me acuerdo Había un juego El Ay, te lo iba a decir Left 4 Dead El clásico Eran imposibles Me acuerdo que me frustraron mucho Los zombies Había un momento Me acuerdo de una imagen puntual Que estabas Encerrado en un edificio Y tenías que escapar No me acuerdo Se ponía una parte donde había agua Y tenía una horda de zombies Que eran tan rápidos Que eran tan difíciles Que eran una puta Más Classic Sí Yo sabés que nunca tuve Cultura del Left 4 Dead Y... Ah, del original, ¿no? Sí, sí, sí Y lo jugué hace relativamente poco En pandemia Y fue tipo ¡Buah! Este juego está buenísimo Y vos megas llegando tarde a lugares Ay, Dios Y bueno, en la parte 2 jugaste Me andaba re mal Lo intenté Jugamos un poco Pero andaba bastante mal Te regalo la inteligencia Con el que hiciera Del bicho ¿Qué me enfajás? No te canses Iván, ¿se puede hacer? Re toxic Left 4D4 muy bueno con mods La pasás re bien Oh, le tengo que poner mods Es que nunca jugué juegos con mods O sea, no tengo esa costumbre Claro Bueno, pero al Stray Lo podés usar ¿Viste los mods del Stray? Voy a poner tu propio gato Sería ideal Estaría bien Bueno, vi un mod del Stray Con Spyro the Dragon O sea A tope la gente ¿Este es un zombie o un tipo? Un tipo Con cara de zombie Con cara de zombie Con cara de zombie Con cara de zombie Que tenés que agarrar Che, igual Ah, tengo que agarrar munición De algún lado Póstala Necesito que se pudra Ponela picante Que el zombie ataque No, que te pase para el lado Y el poh, hola Está re chill Hola ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? No cargas munición Pero, bueno Uh, Bruno ¿Qué haces, Bruno? ¿Por qué tardaste tanto? Tranquilo Ahí es zombie, pa Qué miedo los zombies No, no es un zombie Y una cartulina No, no es que no es un zombie Este es Brunito Brunito Qué bien Hace mucho que no jugábamos Juego que no se acabó Me estoy desintoxicando Eso es bueno Te pasa de encontrarte Con mucha toxicidad Dentro del juego Más allá de esto Que hablábamos antes De esos mujeres y esos hombres Si no La gente es tóxica Hasta si juegas un FIFA La gente es tóxica La gente siempre Las bolas con comentarios Insultando No, pero mal Y en COD Lo que pasa es que vos cuando Es algo de folclore de COD De toda la vida Vos cuando matás a alguien A esa persona Se le abre el micrófono Un instante Lo cual puede ser divertido Porque a veces Escuchás puteadas Que se yo Pero hay veces Que te putean Que decís Amigo Necesitas ir a terapia Porque no puede ser Que me digas esto Vaciar pulmones Que aguantar la respiración No lo necesito Mirá Vaciar pulmones Tengo anteojos ¿Están? ¿Están? Sí Se puede ser un verde ¿Y ahora? Salva vidas Que tiró de fondo Uy, que acá me da rojo Bueno Ataque cuerpo a cuerpo ¿Cómo se llama este juego, Benu? Zombie Army 2 Zombie Army 2 Me gustó, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Está Está en Plus Está gratis Esa Los planes del Blue, ¿no? Están buenos Están buenos Caros Pero bueno Yo juego al Stray gratis Comillas Claro Es que la gente siempre te dice No, que no es gratis Es gratis Porque vos estás pagando La suscripción mensual Como en cualquier plataforma Te pasa una suscripción mensual Y con lo que sale En los juegos de Playstation Que un juego nuevo Exclusivo Te lo pongan No te lo pongan Para descargar Sin pagarlo Sigue siendo gratis Porque aparte te ponen un catálogo Que si vos lo cotizás Se va mucho más A lo que sale de su opción Lo que sí espero Y ojalá Es que cuando salga la remasterización De Last of Us Que ya sé que no va a pasar Yo estoy esperando con ansias Yo estoy esperando con ansias el multijugador De Last of Us El Factions 2 No sé cómo será Yo el 1 era vicio Pero si de ahí algo De lo que fui pro player Es del online de Last of Us Pero Nunca en la vida Loca No 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 Te parece algo increíble En serio Increíble ¿Viste que hay un mundo? ¿Tiene así como historia Y lo argumental O es más como No, no Es más como facciones Y hay un par de modos Pero el modo de juego El shooting está muy bueno Bueno Los multijugador De Uncharted Eran bastante buenos también Pero este tenía como algo más Como tosco Viste Como que Apuntás lento Y son todas armas Medio como Como en las topás Viste Y tirás bomba de clavo Voy a felicitar Fuerte Los zombies que hablan dos idiomas Ahí va ¿Son bilingües? Esa Es que Cleric es conocido En el mundo de Twitch Porque llega a un lugar Y te tira un chiste Muy bueno siempre Pero muy bueno Está a otro nivel Sí, sí Sí, sí Encima no se la acaban Dale, Cleric Ahí está Muerte de 10 combos A la piña Esa Parecía una animación Bueno A ver así Claro Ah, pero No Me tapense los ojos Me bailó esto Me dijo cuerpo a cuerpo Y mirá Es que es una bocha Tendrías que separar Y ir uno por uno Ah, pero Tiene una música re Uy, me vas a acordar El juego este Que salió Es el rítmico Este es bueno ¿Cuál? Es el shooter rítmico Que salió la demo Ubico shooter rítmico Pero de VR El chat va a saber Cómo se llamaba Una locura Voy a ver ¿Voy a ver qué pasó? ¿Te acercaron? No, no, no ¿A mí? Ah Igual tenés un chabón ahí Como tirando atrás también Te acercas en los tiros Sí, me he inventado miedo Que me estás jugando en contra Está complicado Bruno Brunito Metal Hellsinger No sé lo que es Tiene que jugar la demo Es una locura ¿Para PC? Para PC Y tenés como todo Tenés que disparar Siguiendo un ritmo Recargar y todo Muy bueno Pero con buena música ¿No? Clave es que es buena música Claro Sí Pimba Pimba Ahí va a ver si lo puedes copiar ¿Qué hace RBS? ¿No está mi amigo, Bruno? Bruno se puede fumar un pucho ¿Ves lo que te digo? Esa gente en horario laboral Hace lo que quiere Respecto a tu profesión Y la otra profesión Digamos, gamer ¿Nunca se te ocurrió Por ejemplo Mezclar o algo Relacionado con videojuegos? No No Si hay algo que odiaría Es hacer juegos Para que no se te caben Me moriría No sé La pasaría re mal Yo me acuerdo Que había una época En que Va, hay gente todavía Hoy por hoy Que viste cuando charlas Igual si soy Tester de videojuegos Guau Que buen laburo Pero después termina pasando De que esa misma gente Te dice Che Es como el ideal El imaginario Que uno tiene Sobre la carrera Pero No Pasa que también Tester de videojuegos No es que estás probando No sé La campaña de las sofás Quizás estás probando La física de una cuerda En un juego celular Que juega tu tía Entonces No No